Sanquillo Potocino 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 Y nos vamos a hacer su ritmo dos y Echale Vaya, vaya Basta Sabor Ven, ven, ven Y nos vamos a hacer su ritmo dos y Y nos vamos a hacer su ritmo dos y Y nos vamos a hacer su ritmo dos y Y nos vamos a hacer su ritmo dos y Y nos vamos a hacer su ritmo dos y Y nos vamos a hacer su ritmo dos y Y nos vamos a hacer su ritmo dos y Y nos vamos a hacer su ritmo dos y Y nos vamos a hacer su ritmo dos y Y nos vamos a hacer su ritmo dos y Y nos vamos a hacer su ritmo dos y Y nos vamos a hacer su ritmo dos y Y nos vamos a hacer su ritmo dos y Y nos vamos a hacer su ritmo dos y Y nos vamos a hacer su ritmo dos y Y nos vamos a hacer su ritmo dos y Y nos vamos a hacer su ritmo dos y Y nos vamos a hacer su ritmo dos y Y nos vamos a hacer su ritmo dos y Y nos vamos a hacer su ritmo dos y Y nos vamos a hacer su ritmo dos y